Una persona de apellidos Sanarusia Castillo portaba un arma de juego tipo carabina calibre 22 con 10 municiones, la cual fue decomisada en la Reserva Forestal Golfo Dulce siguiendo la elección funcional de la Fiscalía de Osa. Esta persona será procesada por portación ilegal de arma de juego. Carlos Rodríguez, encargado de control y protección de la Reserva, dijo que este es el resultado del operativo realizado en Estero Guerra. Explicó que fue producto de varias semanas de seguimiento y de labores de inteligencia que permitieron reconocer la forma en que operan los cazadores en ese sector de la península de Osa, lo que permitió interceptar el presunto cazador antes de que pudiera afectar a la fauna silvestre que deben proteger. El funcionario afirma que esas son parte de las acciones que llevan a cabo como cero tolerancia a la cacería ilegal. Agregó que ya pusieron a la orden del Ministerio Público 11 armas de juego en el periodo comprendido entre diciembre de 2018 y lo que va de este 2020, lo que demuestra el nivel de compromiso del personal para con la conservación de la vida silvestre. Por su parte, Laura Rivera, directora regional del Área de Conservación Osa, dijo que el fin de semana comenzaron los operativos enfocados en prevenir y controlar cacería en aquellos sectores que son reconocidos como puntos con altas incidencias de cacería en toda el área, pero específicamente en el Parque Nacional Corcovado y en esta reserva. Indicó además que el 17 de enero de 2017, la Sala Constitucional ordenó redoblar esfuerzos para garantizar la protección efectiva y permanente de estas dos áreas protegidas.